bienvenidos al programa número uno de diversión juegos magia alegría y mucho más para conducir llega el mago guapetín hola qué tal amigos cómo están ya estamos nuevamente aquí en su programa universo mágico el mejor programa del universo y para conducir también este programa llega la conductora más sexy de la galaxia ella es bueno qué tal yo soy venus y el día de hoy estamos en un programa lleno de juegos magia y mucha diversión además de muchas sorpresas verdad guapetín claro venus hoy y cómo te la pasa esta semana cuéntanos no súper bien no me ves hoy y si es cierto vienes estrenando verdad donde te compras este bonito traje a pues mira los puedes conseguir en el maravilloso mundo del disfraz está en porfirio díaz número 400 y hay todo tipo de trajes y además precios muy accesibles excelente oye y habrá como para mí porque uno que está más rellenito no sé no claro va dirigido para todo público niños chicos más grandes y hasta adultos así que no te debes de preocupar de eso hay máscaras disfraces de lo que tú quieras ahí lo puedes conseguir claro pues hay un saludo a nuestros amigos y claro también mandamos saludos a nuestros amigos de obd cuéntanos si los conoces tubos de escape obd claro hay precios muy accesibles y además todo lo que necesitas está ahí ahora le que perfecto pues amigos ya comenzó universo mágico no le cambien regresamos porque vamos a presentar a todos nuestros participantes que hoy vienen a competir y a concursar y a ganarse muchos regalos aquí en su programa universo mágico comenzamos agencia eip presenta el espacio publicitario y ¡Suscríbete al canal! 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 También tenemos en el equipo a Rebeca. A ver... ¡No, Rebeca! ¿Tú también vas en la escuela? Sí. ¿En Gidalti? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes con Gidalti? Tres años. ¿Tres años? ¿Y cuántos años tienes? Ocho. ¿Y te gusta mucho? Sí. ¿Qué más haces aparte de esto? Pues muchos más giros y vueltas. Es muy divertido. ¿Y es muy complicado o no? Sí, es muy complicado. ¿Sí? ¿Te costó mucho trabajo? Sí. Pero bueno, esto te da la destreza para que ganemos el día de hoy en los Juegos, ¿no? Pues sí. ¿En qué escuela vas? La Salle. La Salle. ¿Quieres mandar un saludo? ¡Saludo a la Salle! Muy bien. Pues vienes con todo para ganar el día de hoy. Sí. Muy bien. Ella es Rebeca. También en el equipo tenemos al Miliano. ¡Wow! Él es el hombrecito del equipo. A ver, ¿cuántos años tienes? Seis. ¿Seis? ¿En qué escuela vas? La Salle. La Salle. Un saludo a la Salle. ¿Cuántos saludos a la Salle? Eso. Y, ¿cómo es que aprendiste este truco? Es que voy a un deporte que es en el centro por ahí y que ahí hay unos... ahí está. El caso es que está por el centro. El caso es de que te diviertes mucho y es muy complicado. Un saludo a todos. ¿Quieres mandar un saludo especial? Sí. Bueno, ¿a quién? A mi familia. Y a los del centro también. ¡Saludos! Muy bien. Él es Emiliano. También en el equipo tenemos a nuestra amiga Andrea. Hola, Andrea. ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿En qué escuela vas? En la Mújica. ¿En la Mújica? ¿Y quieres mandar un saludo a alguien? ¿Alguno de tus amigos, amigas? Ah, sí. A mi familia y a mis amigos. ¿Qué vas a hacer hoy para ganar? A participar. ¿Participar? ¿Con muchas ganas? Bueno, ella es Andrea y nosotros somos los Galácticos. ¡A ver, guapetín! ¿Tú a quiénes me traes ahora? De competencia. Ajá. Ok, pues voy a presentar a los Mágicos. Vamos a presentar primeramente a una chiquilla. Pásale. Ella es Jimena. ¡Órale! De este lado. ¿De dónde nos visitas? De Oaxaca. Ah, de Oaxaca. ¡Órale! Oye, tú mira, llegamos hasta Miami. Bueno, desde Oaxaca. ¿Des qué escuelas vienes? De la Beatriz Avila. Eso, un saludo a su escuela de mi amiga. Mándale saludos. Eso. ¿Estás lista para ganar hoy? Sí. Eso. Pásale a ese lado. Seguimos presentando. También traemos una pequeñita bien guapa. Ella es... ¡Karen! ¡Wow! ¡Bárbaro! Me cae que si yo hago eso, ahí me quedo. ¡Hola! ¿De qué escuela vienes? De la de Eugenio Cuevas Castañeda. ¡Un saludo a esa escuela! ¡A todos por allá! ¿Estás lista para ganar hoy? Sí. Eso. Pásale de ese lado. ¿Y quién más nos visita de este lado? Tenemos un pequeñín también que nos viene visitando. ¿Desde dónde vienes, mi rey? Rosario Maza. ¿Así llama tu escuela? Vamos a mandarle un saludo a la escuela Rosario Maza. ¿Eso está listo para ganar? Sí. ¿Seguro? Sí. Eso. Vamos a pasar de este lado y vamos a presentar a la última chica del equipo. ¡Ella es... No va a hacer nada así, papá. Ella se presenta normal, tranquila, serena. Pues tenemos a nuestra amiga Jimena. Ella viene del Colegio Burgoa, y así es que, ¿cuántos años tienes? Ocho. ¿Estás lista para ganar? Sí. ¡Eso! Pues comenzamos con las competencias, no le cambien, estamos en Universo Mágico. Agencia EIP presenta el Espacio Publicitario. ¡Suscríbete al canal! El clima de tu auto ya no funciona, ven a Climpser. Reparación, colocación y adaptación de aire acondicionado en todo tipo de vehículos. Además, venta y colocación de autoestéreos, pantallas líquidas y alarmas. Climpser. Calle La Noria, número 507. Teléfono Fax 514-5206. En Climpser no tenemos sucursales. Agencia EIP presentó el Espacio Publicitario. Bien amigos, ya regresamos a su programa. Universo Mágico. Y ahora vamos a empezar con el juego. Se llama El Tesoro de las Letras. Así es que, listos y preparados, porque con un toque mágico... ¡Listos! Vamos a dar comienzo a esto. Así es que, ¿listos? ¡Sí! ¡Comenzamos! Y ahí van los Galácticos contra los Mágicos. Y ahí viene el primero. ¡Rápido! ¡Venga, vamos a ver quién va a ganar hoy los primeros 10 puntos! ¡Venga, aquí los Mágicos ya tenemos la primera letra! ¡Los Mágicos ya tenemos la primera letra! ¡Galácticos está buscando más letras! ¡Venga! ¡Aquí los Mágicos tenemos dos! ¡Los Galácticos también ya llevan dos! ¡Y esto se va a poner bueno! ¡Rápido, rápido! ¡Porque el tiempo está corriendo! ¡El tiempo está corriendo! ¡Aquí vienen los Mágicos con una más! ¡Eso! Llevamos tres los Mágicos contra los Galácticos. Llevan dos. Galácticos llevan dos Mágicos. ¡Cuatro! ¡Y seguimos, seguimos en la lucha! ¡Y aquí viene otro más! ¡Y aquí viene otro más de los Mágicos! ¡Galácticos nada más llevan seis letras! ¡Nueve letras! ¡Los Mágicos! ¡Venga, Mágicos! ¡Venga, Galácticos! ¡Rápido! ¡El tiempo se acaba! ¡El tiempo se acaba! ¡Y va a empezar la cuenta regresiva! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Los Mágicos están apresurando el paso! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Ni una letra más! Ya tenían ellos los Galácticos Ya tenían Vamos a ver cuántas letras juntaron los Galácticos Y vamos a contar Y dice ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Diez! Vamos a ver los Mágicos Cuántas letras juntamos Y contamos Y dice ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Los primeros diez puntos para el equipo de los Mágicos! ¡No le cambien! ¡Regresamos! ¡Eso se va a poner más bueno! ¡Estamos en Universo Mágico! ¡Yeah! ¡Woohoo! ¡We're saying yeah! ¡Yeah! ¡Ja! Agencia EIP presenta el espacio publicitario ¡Agencia EIP presenta el espacio publicitario! ¡Agencia EIP presenta el espacio publicitario! ¡Agencia EIP presenta el espacio publicitario! en todo tipo de vehículos, además venta y colocación de autoestéreos, pantallas líquidas y alarmas, Climpser Calle La Noria número 507, teléfono fax 5145206 en Climpser no tenemos sucursales Agencia EIP presentó el espacio publicitario Pues ya regresamos amigos a su programa Universo Mágico y ahora estamos con el juego Atínale al Marcianito empezando con un toque mágico ¡Listo! ¡Eso! Con toda la actitud Venus, explícanos el juego No, creo que esta vez sí está un poco difícil, ¿eh? Sí, se necesita de mucho Tino, por supuesto, mira lo que tienen que hacer es agarrar los aros y cada que agarren un aro, botárselo a su compañero, pero tiene que entrar, si en esta posición como está, se lo avienta y el aro tiene que entrar y el primero que acabe, de aquí del más grande al más chiquito va a llevar los aros a una caja y el primero que llega a esa caja con los aros ese es el que va a ganar así que ahora vamos a poner mucho entusiasmo a este juego, ¿eh? Ok, pues estamos listos y preparados al toque mágico ¡Listo! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¿Estás listo? Déjame empezar la magia. ¡Otra vez! ¡Dios mío! ¿Cuántos piojos estarán falleciendo? ¡Y seguimos! Los mágicos llevan delantera. Los mágicos llevan delantera. Los galácticos no se quieren quedar atrás. ¡Y ahí van! Y el tiempo corre, y el tiempo corre. Hay 10 puntos en juego. Así es que estamos casi casi a la mitad del juego. Los mágicos llevan delantera. Los galácticos no se quedan atrás. ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos! ¡Y la porra se escucha! ¡Mágicos! 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 Con todo el ambiente, con toda la fuerza, con toda la actitud. Los galácticos están casi empatando a los mágicos. Pero los mágicos tienen una estrategia. Atínala al marcianito. Pero ese marcianito se agachó. Y ahí va corriendo para obtener los primeros 10 puntos. ¡Mágicos! ¡Eso! ¡Eso! Acaban de ganar el equipo de los mágicos. Así es que... ¡10 puntos para los mágicos! Así es, amiguitos. ¡No le cambien de canal! Esto todo se va a poner mejor. Seguimos aquí en Universo Mágico. ¡Regresamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasó, guapitín? ¡Me aplataron mi sombrero! ¡No te preocupes! ¡Yo te compro otro! ¡No! ¡No me preocupa el sombrero! ¡Entonces! ¿Qué te preocupa? ¡Mira! ¿Viste? ¡Wow! ¡Me preocupa Nicolás! ¿Quién es Nicolás? Te lo voy a enseñar, espérame. ¡Aquí viene! ¿Quién es Nicolás? ¡Aquí viene! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Está todo aplastado! ¡Ya vi por qué te preocupabas, guapitín! ¡Ay, Nicolás! ¡Mira cómo te dejaron! ¡No pasa nada! ¡Es ya mentira! ¡Eso es lo bueno! ¡Ya nos habíamos espantado todos! ¡Vamos a mandar un saludo allá a los amigos de I.I.P.E. de Canes! ¡Que son los que patrocinan y producen este programa! ¡Gracias a ellos! ¡Estamos aquí transmitiendo directamente el universo mágico para todos ustedes! ¡Así que un saludo a todos ellos! ¡Estamos aquí transmitiendo en Stromboli! ¡Pero pues para seguir con este programa! ¡Mándanos a una cápsula! ¡Vamos a la cápsula de Conoce tu ciudad! ¡Es muy interesante! ¡Quédense con nosotros! ¡Ahorita regresamos! ¡Vamos a ver! ¡ even $35! ¡Es muy interesante! Gracias por ver el video. 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 ¡Bien amigos! 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 ¿Qué dinámica es? Hay que poner mucha atención, ¿eh? Porque esto consiste en que el huevo que está aquí, con el plato que tenemos, lo vamos a empujar, pero soplándole. Si le pegan, no vale, ¿eh? Así que, atentos niños, si le pegan, no vale. Solamente soplándole. Así no. Así no, porque Guapetín es un tramposo. Pero ustedes no son tramposos. Entonces, esto es... Que no se te escape. Muy bien. ¡Listo! Pues nos hacemos un lado y damos indicaciones para dar inicio. Así es que, a la voz de... ¡Comenzamos! ¡Corre tiempo! No se... Y regresamos otra vez con los mágicos. Y ahí van, y ahí van los mágicos contra los galácticos. ¡Eso! No se vale de ese lado. Le pegaron al huevo. Y ahí vamos a regresarnos otra vez. Y ahí van, ya ahí van. ¡Que no se te escape! ¡Que no se te escape! Ya vienen cerrando los galácticos. Y aquí al amigo, el huevo ya no quiere avanzar. ¡Venga! ¡Qué bárbaro! ¡Ah! ¡Ah! La desesperación, la desesperación. Acaban de ganar los galácticos. Muy bien, muy bien, le echaron todas las ganas del mundo. ¡Eso! ¡Eso, amigos! ¡Eso, amigos! ¡Los primeros 10 puntos son para el equipo de los galácticos! No le cambien, porque seguimos más aquí en su programa Universo Mágico. ¡Regresamos! ¡Regresamos, amigos, aquí a su programa más divertido de la televisión, Universo Mágico. Y bien, vamos a mandar saludos. ¿Qué te parece? ¿A quién le mandamos saludos? Pues aprovecho para mandarle saludos a mi sobrinita Rosita, que me está viendo en este momento. ¡Qué bonito! ¡Saludos, Rosita! ¡Saludos, Rosita! Y besito. Yo también le voy a mandar un saludo a todos mis amigos que nos siguen también ahí por las redes sociales, como el mago guapetín. ¡Agréganos allá a esa página de Facebook! Muchas gracias por sus comentarios, sus críticas, sus opiniones. Nos han servido muchísimo. Muchas gracias. Y así es que vámonos con el siguiente juego que se llama... ¿Cómo se llama? ¡Escalada! ¡Muro Extremo! A ver, toque mágico. ¡Le hace falta el toque mágico! Es que esto me pone muy nerviosa, porque la verdad a mí me asustan las alturas. ¿Y ves cómo está de alto? Me imagino. ¡Vean qué tamaño está! ¡Órale! Pues vamos a dar inicio. Así es que antes de empezar, ¿le damos el toque mágico? ¡Lista! ¿De este lado toque mágico? ¡Lista! ¡Eso! Comenzamos a la cuenta. Espérense, todavía no. Listas y preparadas. Esto es Universo Mágico. ¡Y comenzamos! ¡Y ahí van escalando mágicos! ¡Mágicos contra Galácticos! ¡Qué bárbaro! ¡Parecen las Mujeres Araña! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Hay que tocar el timbre! ¡Hasta arriba está el timbre! ¡El primer equipo que toque el timbre gana sus primeros cinco puntos! ¡Y ahí van! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Mágicos! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Y ahí van los Galácticos! ¡Eso! Y ahora los vamos a bajar con todo cuidado. Y ahí vienen bajando. ¡Eso! ¡El aplauso fuerte! ¡El aplauso fuerte! Y reciben sus indicaciones para que con seguridad baje. ¡Mágicos! ¡Mágicos! Y aquí viene bajando el equipo de los Galácticos. Pues seguimos aquí en el muro de escalar. Y ahora vienen nuestros otros dos amigos más. ¿Listos y preparados? ¡Listos! ¡Eso! ¿Vamos a darle el toque? Está Emiliano. Ah, está Emiliano. Y de este lado tenemos a... A ver... ¡A Karen! Vamos a ver su toque mágico a Emiliano. ¡Listo! Toque mágico a Karen. ¡Listo! ¡Eso! ¡Eso! Pues a la voz de ya vamos a dar comienzo. ¿Todos listos y preparados? Se juegan cinco puntos más. ¿Quién ganará? No se despeguen porque... ¡Comenzamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Karen! ¡Corre! ¡Sigue! 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 ¡Galácticos mágicos! ¡Casi iguales! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Miren nada más cómo trepan el muro! ¡Qué agilidad de estos pequeñines! ¡Spider-Man se moriría de envidia! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Galácticos! ¡Acaba de tocar el timbre! ¡Y ahí vienen los mágicos! ¡Venga, mágicos! ¡Vamos a tocar el timbre y terminamos el juego! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Esto se pone bueno! Agencia EIP presenta el espacio publicitario. Agencia EIP presenta el espacio publicitario. El clima de tu auto ya no funciona. Ven a Climpser. Reparación, colocación y adaptación de aire acondicionado en todo tipo de vehículos. Además, venta y colocación de autoestéreos, pantallas líquidas y alarmas. Climpser. Calle La Noria número 507. Teléfono fax 514-5206. En Climpser no tenemos sucursales. Agencia EIP presentó el espacio publicitario. Desde el arenero de Stromboli nos vamos a magia en tu ciudad. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy su amigo el Mago Guapetín y ya estamos aquí nuevamente con todos ustedes. Bien contentos porque ahora nos tocó hacer magia aquí en este bonito lugar. Aquí directamente desde El Llano. Ahora vamos a echarnos en busca de un puesto que creo que ya lo vi. Y vamos a ver qué podemos hacer de magia. No tenemos nada preparado, pero vamos a hacer algo de impromptu, ¿no? Vamos a ver aquí a saludar a los amigos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo se la están pasando? Ya aquí agarramos en curva al señor. Comiendo, ¿no? Comiendo. Este... Estoy en Mago Guapetín. Están buscando algo con qué hacer magia. ¿Me da permiso tomar algo de su cuerpo? Sí, lo que guste, tómelo. No, no, no. Nomás no me desaparezca, nada más. Nada, mira. Una coca de cola. Lo malo es que tenemos dos, tenemos la tapete, tenemos varios reprimios. ¿Me podría ayudar? Quiero que tome esta coca. Tómale. Yo voy a tomar una con el sol. Quiero que la agite. Fuerte. Fuerte. Eso. Ahora la va a tomar así. Yo voy a colocar esta coca. Nada me la va a tocar, ahí la voy a dejar. Vamos hasta el paso que tenemos ahí. No la voy a tocar. Mágicamente. ¿Qué pasa cuando un reflejo de la guita? El gas sube, ¿no? El gas sube. A ver, ve. Mágicamente vamos a pasar lo que le pasó a esta coca, le tendrá que pasar ahí. ¿No se mueve usted? Esa, no ve. Un poquito más. ¿Cuál quiere que destapemos primero? La de usted o la mía. Cualquiera. Yo esta no la toqué. Esta coca cola no la toqué. Mágicamente, lo que le tenía que pasar a esta, le va a pasar a esta. Y lo que le tenía que pasar a esta, le va a pasar a aquella. Así que presten atención a lo que va a pasar. Ahora, voy con la mía. No pierdan de bici esta coca cola. Vamos a esperar. Ahí está. Gracias. La coca viste. Gracias. 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 bueno amiguitos se despide de ustedes su amigo el mago guapetín esperando les haya gustado este bloque de magia muchas gracias nos vemos en la próxima y recuerden algo simplemente continuamos amigos aquí transmitiendo directamente desde stromboli donde la diversión está al extremo ya que el siguiente juego se llama aquí les voy a presentar al chavo más galán de stromboli como se llama este juego amigo extreme extreme eso pues vamos a dar inicio con este juego explica nos vemos de qué se trata no es algo muy peligroso esto que van a hacer con mucho cuidado en niños miren bueno además tenemos el equipo necesario para que esto sea cien porcientemente seguro claro pero tienen que atravesar todo este camino a que además está muy alto después ya cuando lleguen acá que es la meta su compañera la va a estar esperando del otro lado y está la tirolesa entonces todo va a ser por tiempo tienen que ser muy rápidos pero cuidadosos eso así es que tiene su casco de seguridad y su arma es bien protegido no va a pasar nada así es que todo está en tus manos al toque mágico listo eso pues abrimos con puertas preparamos tiempo a ver nos hacemos un ladito y ahí va el equipo de los galácticos eso con mucho cuidado pisando firme agarrándote bien fuerte así es que este este juego es de tiempo de mucha precisión y destreza concentración así es que con mucho cuidado ahí va el equipo de los galácticos eso y aquí viene la parte más difícil donde todo se mueve aquí viene algo más extremo señores este juego es extremo no pasa nada no pasa nada qué valiente tenemos esta pequeñina muy valiente que ahí va y la porra y la porra se escucha eso y ahí va a la casi llegando a la mitad del camino esto se pone extremo con mucho cuidado eso siguiente paso ahí va y lo logra y ahí viene lo más difícil lo más difícil de todo ahí va lo toma con mucho cuidado si puedes venga está diciendo que no pero la porra ahí abajo dice que sí eso eso venga ya iba ya iba ya iba con mucho cuidado pisa con mucho cuidado y lo logra eso ya pasó la zona más difícil del juego eso eso es una parte muy sensible donde no te puedes equivocar porque se te equivocas puedes caer pero ahí va ahí va ahí va eso siguiente y vuelve a pisar con mucho cuidado con mucho cuidado los papás allá abajo apoyando con todas sus hijos eso 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 se vive en el ambiente aquí en el trombol y transmitiendo para todos ustedes en universo mágico donde la diversión nunca termina señores ya ahí sigue y ahí va ya casi termina ya cruzó lo más difícil viene lo más fácil bueno se dice pero no ya estando ahí es muy difícil ya que es una zona muy pero muy delicada porque si ella se equivoca puede caer así es que ahí van los galácticos los galácticos casi cerrando con todo y entró a la última a la última ronda ya de ahí viene casi lo demás es más fácil del otro lado la tirolesa ya está lista y preparada para cerrar esto y ahí viene va a cerrar muy fuerte eso y ahí viene subiendo ahí viene escalando la telaraña eso y ahí viene una vez que ella cruce la puerta su compañera del otro extremo se tendrá que lanzar con todo para cerrar este juego y vamos a ver porque el tiempo está corriendo muy duro casi casi llegando a los cuatro minutos así es que y ahí viene va a cerrar con todo va a cerrar con todo el equipo de los galácticos y ahí viene cerrando tiempo 4 minutos 2 segundos continuamos amigos con nuestra siguiente participante ella es jimena del equipo de los mágicos está lista jimena sí está nerviosa no bueno pues está lista y preparada al toque mágico lista eso vamos a abrir la compuerta del extremo espérate a la voz de comenzamos arranca lista y preparada pues esto es universo mágico comenzamos y ahí va jimena con toda seguridad tomando bien rápido rápido el arranque del juego que que bárbaro mira nada más entramos a una zona hoy jimena no te muevas tanto porque te puedes caer y ahí va jimena concentrada pisando firme eso con mucho cuidado jimena se ve que va muy confiada pero cuidado porque si se confía se puede caer eso y ahí va y ahí vas va con todo que bárbaro el equipo de los mágicos va cerrando con todo que bárbaro no se ha parado ni un momento está corriendo esta mujer ahí arriba que bárbaro y ahí viene el equipo de los mágicos ay cayó pero se levanta se levanta y ahí viene y ahí viene y ahí viene y ahora va a empezar a cerrar venga jimena venga jimena y el equipo de los mágicos ya están preparados en el otro lado porque se van a lanzar con todo para cerrar y ahí vienen ahí viene cerrando jimena con todo que bárbaro y listo y preparado del otro lado nuestra amiga y ahí viene cerrando con todo tiempo que bárbaro minuto con 24 segundos no lo puedo creer pues no le cambios amigos vamos y continuamos con el programa universo mágico pues bien ya llegamos al final de estos juegos y vamos a ver la puntuación de los equipos y veremos quien ganó quien creen que haya ganado quien creen que haya ganado pues las puntuaciones están de la siguiente manera esto me pone nervioso voy a dar la puntuación de los mágicos y tu das la puntuación de mis galácticos eso puntuación galácticos galácticos con 40 puntos órale que cierre tuvieron los galácticos puntuación puntuación para los mágicos 45 eso pues vamos a vamos a premiarlos así es que para esto nos va a ayudar nuestra amiga nubecita quien más también nuestra amiga Nadia Nadia así es que nubecita va a ser entrega al primer lugar primero ok va a ser entrega al primer lugar así es que pásale nubecita a entregarle su regalo nubecita pásale mi reina y ahí viene nubecita con soporte de mi 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 aquí está el primero Alexander su regalo y el aplauso fuerte siguiente siguiente se lo entregamos a Karen un fuerte aplauso a Karen es su muñecota eso viene nubecita entregándole la siguiente muñeca a nuestra amiga Jimena el aplauso fuerte y el siguiente regalo es para Jimena a la otra Jimena ese es el aplauso fuerte al equipo de los mágicos le echaron muchas ganas vamos a premiar a los galácticos igual nubecita hace entrega de los regalos eso pásale nubecita eso ahí está el primer regalo y el aplauso fuerte bravo el aplauso fuerte a Yidal y a Andrea a Rebeca y a Emiliano fuerte los aplausos pues vamos a mandar saludos así es que vamos a darles espacio para mandar saludos empezamos con galácticos bueno los galácticos quieren mandar saludos primero empezamos con el chiquito a ver a quien quieren mandar saludos un saludo a tus papás quiero un saludo a mi papá y a mi mamá porque los quiero mucho perfecto muy buenos saludos también tenemos aquí a Rebeca del equipo de los galácticos yo le mando unos saludos a mis amigas Alexandra y Valeria y a mis primos saludos también tenemos a Andrea a ver Andrea a quien le quieren mandar saludos a mi amiga Fátima a mi amigo Ángel a toda mi familia y también a mi abuelita Lancha que está mal de su pie bravo saludos y también tenemos a Gidalti a quien le quieren mandar saludos a mi primo Roberto porque está en el hospital que se rompió el brazo recuperate y a mis dos amigas Camila y Ríos saludos saludos ahora vamos con los mágicos pues vamos a mandar saludos de este lado los mágicos amigo Alexander a quien le vas a mandar saludos a mi mamá y a mi papá que te están viendo en la televisión mándale saludos un fuerte abrazo y un saludo a sus papis eso muchas gracias por venir al programa el aplauso fuerte Karen a quien le vas a mandar saludos a mi familia y a mis amigos eso un fuerte abrazo y un saludo a sus amigos y familia de Karen gracias Karen Jimena a quien le vas a mandar saludos a mis amigos y a mi familia eso gracias Jimena espero te hayas divertido Jimena la más grandota a quien le vas a mandar saludos a mi familia y a mis mejores amigas eso gracias Jimena un saludo a todos pues amigos llegamos al final del programa pero no se preocupen nos vemos la próxima semana por el mismo canal pero antes de despedirnos vamos a mandar un bloque más Venus si vamos a mandarlos al bloque de los festejados pues vamos a ver quien cumple años esta semana regresamos pues muchas felicidades sus amiguitos un abrazo fuerte y un besote a todos ellos pues ahora si amigos nos despedimos esto fue Universo Mágico nosotros somos Venus Nubecita Nati y yo su servidor el Mago Guapetín nos vemos en la próxima semana adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!